espérate aquí un minuto de silencio por favor un minuto de silencio no tal vez no es cierto todo lo va a chispiar más que una bomba atómica una que una que no me yo no he dicho nada no he dicho nada y si ya preparada lista fuera ya va en competición para nayeli buena petición a nayeli se va a lanzar a mí dígame no de león joni uno mañana no va a estar así ya sé pero no va a empujar quítese de aquí quítese de aquí un solo ocho mil horas mañana uno coger ay no tres videos para allá una hora media hora mil horas más tarde cuatro días después despa descanse despa chino vamos nayeli vamos nayeli tú pues vamos vamos y eso era todo penayeli que lo ve que hiciera ya estuviéramos en competencia en tres dos uno dale don joni es cierto Hola, hola. Vamos a irte. Vamos a irte. ¿Qué? Nadie le... Que le voy a decir que si mañana nosotros no llegamos a pasar, que aprendimos. Eh, oye, Don Johnny. Don Johnny, hacia la... Espérese, 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 espérese. Antes de irnos para allá. Don Johnny, ninguna vez pasó hasta aquí, camarada. Qué vergüenza. Qué vergüenza nos hizo pasar. Ya está, yo no lo acompaño. De su dolor. Ahorita aquí a tope en la jena. Quédé en casa en atrás. Es en serio, Don Johnny. Usted... Usted es un hombre de esos que tiene coraje. Que tiene una capacidad. Mide esas fuerzas que tiene. Y... Y no lo pasó. Cinco años de hacer ejercicio, supuestamente. Cinco años de hacer ejercicio. Eh... Musculudo y chiboludo también. Don Johnny. ¿Por qué no tiene chiboludo? Es en serio, que estas bichas lo puedan... Mira, está bien, a pesar de viejo, musculudo, pero de agua. ¿Músculo qué? Musculudo desde agua. ¿Es qué? Musculudo. Musculudo. No, no se tiene. Es que si va a quedar en el aso, se hubiera aguantado. No, mucho colado. Mira, cree que está pachito. Solo los lobos. Es que Bessy, vos pasas. Ahí en ese aso. De que vaya a pasar, tal vez al centro, para que me zamangueyen. Pero de lo contrario, que vaya a pasar allá, no. Porque ese aso quema. Este rito va a ser pasar por sin moverlo. Nadie lo va a mover, porque mañana nadie lo va a mover. Va. Y va a ser de allá para acá. De allá para acá, si. ¿Puedo subir? Bien, no, ahí se puede subir. De aquí, que leemos. Pero que sea una vuelta, así, así. ¿Cómo? Ida y vuelta. No, solo una. Así es fácil. Pero mire, si la pasa. Si la pasa. Así, bicha. Eso te ayuda. Si la pasa, pero no todo va a pasar. Porque hay algunos que no tenemos equilibrio. Si no es posible. Me voy para allá rápido. Uy, 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 uy. ¿Qué andas haciendo Nayeli? ¿Vos solo aquí? Ajá. Ando buscando la. ¿El qué? La cosa aquella, la que tenía como tipo gradita para subirse. No, freguemos. Están quitando las gradas aquí. Si, buscando las gradas, las grandes gradas que están ahí. ¡Vamos, cama! Por el barril, por ti. ¡Vamos, besi! ¡Vamos! ¡Vamos! El lazo se está haciendo muy fácil. ¿Qué segundo está ahí, Jota? ¿Está donde? Hasta aquí no tiene espacio. ¡Cama! Es que sí está fácil. Sí, pero así es. No, porque eso es amor. Es que es amor. Es que es amor. Es que es amor. Ojalá viene un fuerte viento ahorita. Para que te caigas. Yo soy malo. No, por eso. No, por eso. No, por eso. No, por eso. Ya necesito. Buen, besi. Buen, besi. Sí, yo sé que duelen. Pero, ¿cuál es el coraje que tienes? Pues dale, dale. Pura mujer. Dale, esa, esa. A todos esos fans que tienes vos. Es cierto. Todo por los 100. Tobre mío. ¿Ya estuvo acá o hasta el tope? No, hasta ahí está bien. No, hasta ahí está bien. No, hasta ahí está bien. ¡Va la Jocelyn! La Jocelyn por una banda. Viene toda lodiada. ¡Así duele! ¡Duele! ¡Que eso es! ¡Vamos, Jocelyn! ¡Esto es como un entrenamiento nada más! ¡Con los pies cruzados! ¡Mira! ¡Mira, ve! ¡Jocelyn! ¡Ah! ¡Mira los jugadores! ¡Primero tienen un entrenamiento en el campo que van a jugar! Y vos con tu herida. ¿Ah? Con tu herida. No, eso es lo de menos, hija. ¡No, joder! ¡No, joder! ¡No, ponle encima y le paguele esa camisa, por! Eso es lo de menos, la heridita. Porque me iban a mocharlo para pasarlo descalzo. ¡Vamos, Jocelyn! ¡Sí! ¡Pues no es con zapatos! ¡Vamos, Jocelyn! ¡Vamos, Jocelyn! ¡La otra vez! ¡Ah! ¡Por cierto! ¡Va a ver un short ahí donde me están moviendo a mí! ¡Posible que me... ¡Jocelyn! ¡Sí te vi! ¡No te agarres de ahí, hombre! ¡No te agarres de ahí, hombre! ¡No te agarres de ahí, hombre! ¡No te agarres de ahí! ¡No te agarres de ahí! ¡No te agarres de ahí, hombre! ¡Vamos! ¿Qué se siente pasar ahorita? ¡No te agarres de ahí! ¿Qué se siente? ¡Decime! ¿Por qué? ¡Pero lo pasé! ¡Ah! ¡Y pude! ¿Pudiste? ¡Sí! ¡Ahí está ya! ¡Ojalá sí lo haga mañana! ¡Y si no lo haces mañana, sí! ¡Qué gran dolor de brazo vamos a andar mañana! ¡Yo sé! ¡Ya andamos! Bueno, prácticamente, sí. ¡Porque ha sido duro este trabajo, pero... ¡Sí! ¡Ojalá que sí lo logres! ¡Sí! ¡Y si vienen más personas y... Es que mira, yo siento que cuando viene... No, está normal, rápido lo pasa. Pero yo siento que vienen las más personas que te van a motivar más a seguirme. ¡La verdad! ¡Sí! ¡Mira la gran fila! ¡Ya viene la chiquín por detrás! ¡Ocho! ¡Ay, la norma! ¡Facilito! ¡Esto sí es chivo! ¡Don Johnny! ¡Don Johnny! ¡Don Johnny! ¡Don Johnny! ¡Mírenme! ¡Que ponga la pincha 3 aquí, 3 allá! ¡La que pase! ¡Ahorita! ¡Ajá! ¡3 y 3! ¡Ajá! Pero parece que van a ajustar la fuerza de los brazos, mañana no van a aguantar nada. ¡Sí! ¡Una prueba, Don Johnny! ¡No aguantamos! ¡No aguantamos la norma si se siente lo mismo que en la mañana! ¿Se siente bien? ¿Cómo se siente? ¡Cállate! ¡Ya se iba a caer! ¡Moni loca! ¡Cállate! ¡Es que aquí estaba... ¡Estaba un testimonio de la norma! ¡Ni se cayó! ¡Es que le veo que andaba allá! ¡Ay, me lo reventí aquí! ¡Qué! ¡Testimonio! ¿Un testimonio estaba dando la norma si o no? Sí, un testimonio estaba dando. ¿Desoperación? ¡El testimonio que le pasó ayer! ¡Pues sí, claro, claro! ¡Eso, chiquilín! ¡Vámonos, Nayeli! ¡Nayeli! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! Así te va a doler los dedos! ¡Así te va a doler los dedos! ¡Ajá! ¡Ay, es que es la bicha, la chica! Mira cómo le hace. Como tú lo mueves, no lo mueve nadie. Como tú lo mueves, no lo mueve nadie. ¡Eso! Como tú lo mueves, no lo mueve nadie. ¡Eso! Como tú lo mueves, no lo mueve nadie. ¡Cállate! ¡Yo quería apollo, fuego! ¡Cómo no lo mueves, no lo mueve nadie! ¡Juegos! ¡Ya casi! ¡Juegos! ¡Dale, dale, dale, Nayeli! ¿Tú podés. ¡Dos horas más tarde! ¡Cállate, vos! ¿Ah? ¿El qué? ¿El qué? Ya vea, viene. ¿El quién? No, Nayeli, ¿a dónde va, Fren? ¡Ay! ¡Aquí me... ¡Mira! ¿Y qué te pasa, Frenayeli? ¿Qué te... ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué te pasa, Frenayeli? ¿Qué te pasa, Frenayeli? ¿Y qué te pasa, Frenayeli? Nayeli, ya, tranquilizate. Esperate. Uy, a vos, Nayeli. Yo apoyándote a vos estaba, men. Yo apoyándote a vos estaba. Qué feo te... ¿Qué te pasa, Frenayeli? ¿Qué te pasa, Frenayeli? ¿Yo por qué? Espérate, 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 espérate. ¿Por qué no queriendo pasarte? Porque yo dejaba. Espérate vos, Nayeli, no seas así. Pero pasaste, pasaste, pasaste. Si quieres que te golpees, te golpees. No, 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 tranquila. Dale, Alejandra. Aferrate a Javier. Aferrate a Javier. Aferrate a lazo, que ahora sí. No, te aferraste con tu vex. ¿Cómo me aferrar en el palo? ¿Ah? Con el burro. ¡Ah! Ah, burro, bueno, bueno. Ahí no, solo le tienes. Hay que preguntar a los mandos. A ver. Ahí ni con un dedo me agarraba, quizás. ¿Eso no es alegratado, fue para ti? Espérate. Espérate. Vaya, mira bien. Alejandra. Alejandra. ¿Qué apuestamos que cuando vengas a la mitad a la vez y te vayas por de aquí para allá? No sé, no, hombre. Es que ya lo pasó. No sé, no, ya lo pasó. No lo pasó, no, ya lo pasó. Sí. Pues sí. Vamos. Curicito. Ehhh. Vaya. ¡Duelo de titani! ¡Duela! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Dale, Monsa! ¡Vete un trozo, mate! ¡Dale, Messi! ¡Del otro lado, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Agarre! ¡Hasta que caiga! ¡Hasta que caiga! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡No mueva, no mueva! ¡No mueva! ¡Vaya a la mitad! ¡Chile, cuando vaya a la mitad! ¡Espérale!